Bienvenidos a cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Suma y resta combinada de polinomios. Ejercicio 30. Problema número 1. En este problema se pide hallar la expresión que sumada con x a la 3 menos x a la 2 más 5 da 3x menos 6. Aquí se tiene un sumando y este es el total. De tal manera que tenemos que encontrar el otro sumando. Y para hacerlo, del total le quitamos el sumando que ya conocemos. Entonces tenemos que hacer la diferencia entre 3x menos 6 y este sumando. Así que este es el minuendo y este es el sustraendo. Escribimos aquí el minuendo y en una fila inferior le escribimos el sustraendo cada término debajo de su semejante y con signo cambiado. Le escribimos por aquí menos x a la 3 más x a la 2 y menos 5. Ahora procedemos a reducir los términos semejantes. Los que están solos los escribimos tal cual menos x a la 3 más x a la 2 más 3x Estos dos tienen el mismo signo se suman y el resultado se precede al signo común. 6 más 5 es igual a 11 entonces aquí me da menos 11. De tal manera que la expresión buscada es menos x a la 3 más x a la 2 más 3x menos 11 O sea, está la expresión que al sumarla con esta me va a dar 3x menos 6 Así concluye la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!